Vida Mamá para la Mujer desde que sueña con ser mamá presenta en los Expert Tips, consultas sobre resfriados y oído, en los Mommy Tips, consejos a primerizas, en los Vida Tips, comidas divertidas para los niños y en Madre Tierra, las tres R's. Vida Mamá, los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.